¿Qué va a hacer del podcast una estrategia de marketing? Pues hoy lo revisamos con el experto, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 552. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos cuando un emprendedor se lanza con una idea, con un nuevo proyecto o una pibe también está lanzando una nueva unidad de negocio, en fin, y pues después de mucha experiencia, planificación, alianzas, organización, equivocaciones también, pues la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a los emprendedores en esta lucha, que no necesariamente es fácil y que incluso a veces es solitaria. Pero que una de las cosas que se necesita, pues es constante capacitación para comenzar a adquirir nuevas habilidades, como la que vamos a hablar el día de hoy con el invitado, que viene desde Argentina, que nos está acompañando para darnos unos tips que realmente serán de mucha utilidad. Pero claro, no sin antes invitarles a que se suscriban dentro de catiaman.com slash newsletter para que vayan viendo los avances que vamos teniendo dentro de la academia. Ya saben, este Membership Site con, como el Netflix de los emprendedores, que yo lo llamo, concursos que vamos a relanzar a finales de este mes para ver, pues, cómo crear tu página web, cómo lanzar campañas en Facebook, cómo crear incluso también un podcasting, bueno, obviamente desde el más básico, y muchísimo contenido más. Así que echarle un vistazo que suscríbase, porque a todos aquellos que se suscriben vamos a darles un descuento súper, súper, una sorpresa súper interesante. Eso por un lado. Y por otro, recomendar que ya se están acabando las plazas para la primera convocatoria del workshop privado que se va a lanzar la próxima semana. Arrancamos el 9 de noviembre. Y que, pues, tuvo realmente mucho impacto por la acogida en el primer workshop que hicimos gratuito, donde ayudábamos a los negocios a enfocar sus estrategias, cómo enfocar el negocio basado en esa situación actual, que no necesariamente las estrategias que sirven para un negocio funcionan por el otro. Entonces, bueno, con estas dos invitaciones, ya no les canso más. Vamos a arrancar con esta deliciosa entrevista que seguro va a ser de mucho aporte. Y, claro, por eso le damos la bienvenida a Ariel Boe, desde Argentina. ¿Cómo estás, Ariel? Muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast. Hola, ¿qué tal, Katia? Me encantó lo de deliciosa entrevista. Vamos a comer juntos, a disfrutar esta deliciosa entrevista. Me encantó. Pues, más bien, claro, darte las gracias, porque sé que allá estamos a diferencias. Bueno, ustedes ya saben que esto se transmite desde Ecuador, pero allá están ya casi a la hora del almuerzo, pues, y esto habla del compromiso que tiene Ariel de compartir su conocimiento. Y, pues, desde aquí, muchísimas gracias. Así que, bueno, antes de yo presentarte, y de pronto para aquellas personas que no te conozcan, ¿quién es Ariel Boe y a qué te dedicas? Bueno, Ariel Boe es un emprendedor, por sobre todas las cosas, es un curioso que ha atravesado diferentes espacios, he hecho muchísimo tiempo radio, bueno, estudié locución hace muchísimos años también, he trabajado en eventos, haciendo conducciones de eventos empresariales, sociales, he realizado muchísimas cosas, incluso, bueno, en algún momento tuve una empresa, una, ¿qué se llama en la Argentina PYME? Mini PYME, de eventos en donde organizamos desde un cumpleaños de 15, hasta un casamiento, hasta incluso un evento empresarial. Ese momento de lo que es la recreación, los eventos y todo eso, fue mutando, se fue transformando en lo que soy ahora, que en realidad ahora soy un capacitador, facilitador de equipos, en donde también al mismo tiempo generamos facilitaciones que tienen que ver con la innovación y también con el podcasting. Hace dos años aproximadamente, lancé mi propio podcast, se llama Flecha Podcast, así que fue como una transformación, una mutación desde la radio, los medios, los eventos, hacia el mundo digital, y en este caso, precisamente en el universo podcasting, lanzando mi propia productora de podcast. somos productora y también somos agencia y al mismo tiempo también somos una comunidad que se retroalimenta, porque formamos, capacitamos, mentorizamos también, depende de la necesidad, y generamos tu propio podcast. La realidad es que el universo podcasting está creciendo cada vez más y creo que es un gran año, se vienen años muy interesantes en la industria, así que la verdad muy contento y por suerte en este año tan particular para los emprendedores, para el mundo entero, la realidad es que me encuentro con muchísimo trabajo, con muchísimas posibilidades, con nuevas experiencias y chances de crear universos sonoros, que de eso se trata el podcasting, crear universos sonoros, crear en valor de calidad para conectar y comunicar cosas interesantes, de eso se trata. Genial, mi querido Ariel, realmente, bueno, súper interesante, gracias a este resumen muy rápido de tu vida, y aquí vemos, ¿no?, que esta evolución muy natural de cómo vamos arrancando por un lado y pues la vida, las circunstancias, las oportunidades van dando, perfilando otras cosas, ¿no? Y claro, ya nos podemos dar cuenta que eres un experto en el tema de locución, el tema, como tú dices, los universos sonoros, que ahora de pronto están mutando de plataformas y que ahora se está volcando todo al tema digital, por eso el podcasting, como tú bien lo mencionas, es un universo que está cada vez creciendo muchísimo más y que vino para quedarse y que va, ofrece muchas flexibilidades acorde a las nuevas necesidades de los que vienen atrás de nosotros, ¿no?, los millennials, los centenars, que tienen otra manera de consumir el contenido, ¿no? Y pues bueno, acá, yo también, acá amante del podcasting que lancé esto, acá también en Ecuador, y que si bien es cierto en algunos lugares todavía tú dices podcast y dices, bueno, ¿y eso qué es? Se debe pasar a ti también, ¿no? Pero que en otros países y como decimos, es tendencia, va a venir para quedarse. Dentro de este universo del podcasting, que vemos que es una posibilidad abierta ya no solo para las grandes empresas, ¿no es cierto?, sino que cualquier persona, cualquier profesional, alguien que quiera comunicar algo, tiene la posibilidad de hacerlo a través de un podcasting. Eso es, de alguna manera está claro. Quiero aprovechar esta experiencia, esta expertise que tú tienes para que nos comentes si ya hemos lanzado el podcast, seamos profesionales, seamos empresas o comunidades en general que queramos compartir algo, ¿cómo damos a conocer o cómo hacemos de manera orgánica o pagada hacer crecer el podcast y cómo incorporamos esto a una, de manera correcta, a una estrategia de marketing digital? Bien, wow, pregunta interesante, ya pasaste por todo, por todo un montón de etapas que tienen que ver con pensar el contenido, ¿no? Porque un podcast creo que tiene una serie de etapas que tienen que ver con por qué voy a hacer un podcast, para qué voy a hacer un podcast, a quién le voy a hablar, a qué comunidad le voy a hablar y luego obviamente la parte de grabación, la parte de edición, la parte de postproducción y recién al final de todo ese camino que parece muy complejo pero la realidad es que con ganas, con actitud y con cariño, con amor, creo que se sale adelante y se puede generar un montón de contenidos, la realidad es que a tu pregunta de cómo difundir o cómo hacer conocer mi podcast, yo creo que una de las cosas básicas que quizás a veces se pasa un poquito de lado y se preocupa más en estrategia, más de cómo, a dónde apuntar, etcétera, y tal, tiene que ver para mí, tiene que ver con el contenido de valor, la clave del podcast es justamente el contenido, si estamos en sintonía con nuestra audiencia, con nuestros oyentes o con nuestra comunidad, yo creo que vamos a lograr que nos escuchen, ya sea de manera orgánica o paga y posibilidades y formas a través del marketing digital que realmente el marketing digital es un universo y tú lo sabes más que yo, la realidad, Katia, es que el marketing digital con sus miles varios de canales desde SEO, SEM, hasta Display, hasta Email Marketing, ¿no? hasta lo que es social media, digamos, porque marketing digital no es solamente social media, eso creo que lo sabes tú y bueno, y si no lo sabe la audiencia seguramente se lo va, irás diciendo con tu curso digital, pero la realidad que una de las formas es bueno, en principio yo pensaría bueno, ¿cuál es mi contenido, valor y cuál es el contenido que yo quiero expresar? y yo creo que una de las claves es a quién, ¿a quién le voy a hablar? ¿cuál va a ser mi comunidad? con ese nicho bien claro, con esas varias personas que se llaman, ¿no? Estas personas que uno se puede ir armando a través de metodologías como Design Thinking, mapas de empatía o tratar, bueno, yo en mis cursos utilizo mucho ese tipo de metodologías, creo que se puede llegar a un contenido que le interese a la persona que te está mirando, ¿no? En este caso a nosotros nos vamos a escuchar personas que quieren saber más sobre el mundo de podcast de repente, ¿no? en este capítulo, entonces no le vamos a poder hablar a todo el mundo, si hay una persona que dio click a tu podcast en YouTube que no le interesa el podcast y es raro que se lo ponga a escuchar o ver hasta el final, ¿no? La realidad es que formas de difusión hay un montón, por un lado está la posibilidad de tener, yo no lo recomiendo tanto, pero bueno, está la posibilidad de tener una fanpage del podcast, ¿no? crear una fanpage de tu propio podcast, tener también como tienes tú un canal de YouTube, ¿eh? donde de alguna manera vas a traccionar por un lado desde lo visual y por otro lado desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas del mundo del podcasting que cada vez van a ser más dentro de poco y esto es una novedad, te traigo algo que tiene que ver con actualidad del universo podcasting. Amazon está dentro de poco a desembarcar en Latinoamérica con mucha fuerza también en el mundo podcasting, más allá de que Amazon también está muy fuerte en los Estados Unidos y tal, pero la realidad es que Amazon también está queriendo meterse en el mercado y yo creo que una buena estrategia es primero pensar ¿a quién le voy a hablar? ¿cuál va a ser mi contenido? Que sea realmente de valor, que no sea redundante y que no sigan cosas por no decir, ¿no? Que agreguen valor de verdad, que cuenten una historia y que emocionen y yo creo mucho en el boca a boca, creo mucho en el contenido orgánico y creo que el podcasting todavía tiene eso. No hay forma de pautar en Spotify para aparecer, ¿no? No hay forma de hacer eso, pero sí a través de todo lo que significa el marketing digital, a través de newsletter, ¿no? Tener newsletter también es una buena recomendación para llegar a más gente, pero todo tiene que ver con eso, ¿a quién le voy a hablar? ¿Cuál es mi comunidad? ¿Qué le voy a decir? Y pensar y curar el contenido, ¿no? Me parece que esa es como la clave. Interesante lo que nos comentas, bueno, efectivamente, cuando tú ya tienes claro a quién mismo le vas a hablar y dónde está esa audiencia cautiva, pues la idea es que tú vayas tratando de ver diferentes canales que todos son válidos, ¿no? Tengo ahí una inquietud porque tú has mencionado que no se puede promocionar en Spotify. Yo había entendido que Spotify está comenzando a sacar, que de alguna manera es costoso, que tú puedas promocionar tu podcast, pero con lo que tú me dices, en realidad no lo tengo yo muy claro, por eso la pregunta. Con respecto a lo que es, por lo menos el cono sur, yo me guío en lo que es el cono sur de Latinoamérica Argentina, la realidad es que hoy en día no existe forma de pagar para aparecer en el display de Spotify, digo, para llegar a estar entre los más vistos de podcast o los más escuchados de podcast en Spotify. Ese ranking de los más escuchados es real, es un ranking que según las métricas de Spotify da primeros puestos y creo que hasta el puesto número 40. La realidad es que todavía no hay forma. Sí, está la posibilidad, debe ser muy caro también, debe ser bastante caro. Hay una plataforma Spotify Ads, ahora no sé porque realmente desconozco si es que esto está segmentado por diferentes países o solo está habilitado en los Estados Unidos o en ciertos países el podcast ya comienza a tener ya más penetración en el mercado, ¿no? Claro, yo creo que tiene que ver con, habría que averiguar, lo último que sé es que sí está la posibilidad pero no es tanto lo que es el cono sur, digamos, todo lo que es habla hispana, hay algunas plataformas como Podimo en donde le pagan a los podcasters para estar en su plataforma algunos centavos de euro y también lo que generan estas plataformas interesantes es una plataforma sueca que ahora está muy fuerte en España y creo que también se va a venir en Latinoamérica y lo que hacen ellos es generar contenido lo que le proponen a los podcasters es generar esa comunidad y generar un contenido específico particular pago, ¿no? Y en ese sentido ¿Poder, se llama la plataforma perdóname? Podimo.com Podimo.com una plataforma que estoy casi seguro que es sueca que aterrizó en España hace unos meses con mucha fuerza porque en España realmente el podcasting tiene muchísima muchísima fuerza también y con respecto a lo que es la versión paga de figurar o de estar en las primeras planas digamos o aparecer en display de Spotify me da la sensación que es caro por lo menos para lo que es Latinoamérica y no sé si habrá una forma real real lo que sí existe es obviamente la posibilidad de pautar en Instagram ¿no? pautar en redes sociales pautar incluso en YouTube también está esa posibilidad si tienes dentro de la si dentro de tu estrategia está la posibilidad de pautar en YouTube mostrando lo que haces a un nicho insisto a un nicho específico que le interese por ejemplo tú puedes pautar en YouTube para aquellos que les interese el marketing digital con un reel de lo que serían tus capítulos de podcast ¿no? creo que ahí hay una posibilidad a través de YouTube a través de Instagram pero todavía Facebook Ads sería Instagram y Facebook como tal ¿no? que serían diferentes maneras de utilizar canales digitales para llevar tráfico pagado digamos a tu podcast pero lo que tú has dicho y me parece súper interesante es que uno debe enfocarse primero en generar un contenido de alta calidad alineado a la audiencia a la cual yo le quiero llegar y pues que sea un contenido fresco también mencionaste el history telling para contar historias y pues que llame porque lo peor que se puede hacer es aburrir a la audiencia sino generar algo de interés ¿no? bueno esto en el tema de promocionarse ahora ¿qué les dirías tú a las empresas que pues digan cuando tú les cuentas del tema del podcasting y te dicen yo no le veo eso ¿será un canal? o sea ¿tú recomiendas de pronto una empresa que pueda lanzar su propio podcasting para comunicar obviamente su propuesta de valor a sus potenciales clientes? bueno la realidad que hace ya bueno unos años que vengo en el universo corporativo y yo creo que el podcasting como herramienta entrelazando cultura en una organización y comunicación interna en una organización valores cultura y lo que se quiera realizar yo creo que es un excelente match yo creo que es un gran canal en donde al mismo tiempo también se puede capacitar incluso el podcasting es un gran aliado como son pastillas de audio se puede comunicar lo que uno quiera ¿no? ya sea una capacitación en una organización o como decía transmitir valores sentidos de 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 conceptos que tienen más que ver con la organización lo que quiera comunicar la realidad es que en la productora en sentipodcast.com estamos trabajando y la realidad es que este año pues cada vez más fuerte en una en diferentes organizaciones en donde de repente incluso hay un servicio que tenemos que se llama experiencia podcast que es una especie de proceso y experiencia team building en donde los colaboradores todo de manera remota aprenden a crear un podcast de manera colaborativa hoy en día se habla muchísimo de la colaboración y de la necesidad de que los colaboradores trabajan y aprendan a trabajar en equipo entonces de manera colaborativa aprenden a realizar un podcast y lo graban lo producen lo llevan adelante y la realidad es que luego se comparten toda la organización e incluso en algunos casos también se difunde a través de las redes sociales y eso genera además de que genera marca empleadora que es algo muy interesante para las empresas de la posibilidad de que las organizaciones sepan que los colaboradores están activos generan relación con otros colaboradores ¿no? amplía también la posibilidad yo creo que el podcasting lo que tiene interesante es que trabaja un montón de competencias trabaja la competencia de la oratoria de la manera de posibilidad y de expresión trabaja también esto que decíamos cómo contar historias el guión el storytelling y también trabaja la parte digital porque hay herramientas digitales que sí o sí tenemos que utilizar porque el podcast el podcasting es nativo digital entonces si tú me preguntas a una empresa ¿qué me puede aportar el podcast? yo creo que es una gran herramienta hay muchas empresas que lo saben hay muchas empresas que lo tocan de oído que la realidad es que quieren saber un poco más pero bueno no se animan les parece muy innovador muy nuevo y yo creo que de la mano no de Sentipodcast sino de cualquier hoy en día por suerte hay cada vez más productoras de podcast yo creo que se pueden hacer cosas muy interesantes lo veo con mis clientes desde diferentes industrias de industria de las comunicaciones hasta la industria de la salud del mundo de la salud donde se habla por ejemplo de la empatía que hay que tener con el paciente barra cliente ¿no? la realidad es que se puede emocionar se pueden comunicar valores es muy interesante y yo creo que ahí el podcasting tiene mucho todavía por hacer incluso Sentipodcast de a poco se está transformando y cada vez más en especialista en podcast corporativos porque yo creo que ahí hay un mundo muy interesante con mucha posibilidad de agregar valor y contar historias dentro y fuera de la organización que interesante ¿no? tú lo has planteado el podcast bueno yo lo veía inicialmente solo para comunicar el valor de la empresa hacia los potenciales clientes pero tú lo has tornado también en algo interno para generar sinergia entre los propios colaboradores lo cual es enriquecedor porque pues se genera un ambiente cooperativo muy interesante que vale la pena pues tomarlo en cuenta mi querido Ariel siempre el tema del tiempo es algo que nos nos come y por eso decía que esta va a ser una deliciosa entrevista porque se nos va el tiempo y ya tenemos que ir aterrizando estoy segura que mucha gente va a querer muchas empresas que nos están escuchando quiere saber bueno cómo podemos contactar con Ariel para que nos ayude en este tema del podcast y no se diga de empresas que ya estás mencionando que te estás especializando en el podcast incorporativo ¿dónde te podemos encontrar? bueno quiero primero agradecer tu generosidad y permitirme salir aquí contigo hablar contigo tienes una energía muy poderosa y eso me encanta habla muy bien de vos y de tu equipo y me pueden contactar a través de bueno mis redes sociales arroba Ariel Boe como digo en mi podcast Belarga O-H-E Ariel Boe Belarga O-H-E y también obviamente pueden sumarse a sentipodcast.com sentipodcast.com donde generamos producimos y creamos tu podcast si sos un profesional si sos una empresa o si querés aprender a hacer tu podcast si sos un emprendedor y querés aprender a hacerlo también te capacitamos así que la realidad es que estamos muy contentos este año tan particular y esta pandemia nos ha impulsado a crear nuestra mejor versión de nosotros y yo creo que este año para mí fue un antes y un después seguro que sí para muchísimas personas también una última pregunta que se me olvidaba ¿qué contenido o con qué frecuencia sacas tu podcast? bueno Flecha Podcast que es un podcast también de entrevistas donde hablamos de innovación de creatividad de cambios de paradigma de transformación digital es un podcast que sale en general cada 15 días cada 15 días aproximadamente sí tiene chava por la tercera temporada y la realidad es que hay entrevistas de todo tipo esta tercera temporada tiene entrevistas de entrevistados de España de Perú de México y próximamente de Venezuela también o de Ecuador donde sea que sea de Ecuador por favor de Ecuador de Ecuador genial mi querido Ariel muchísimas gracias le he pasado en realidad súper bien hemos aprendido muchísimo gracias por compartirnos y sobre todo por validar que efectivamente el podcasting es una alternativa muy buena a tomar en cuenta por todos los profesionales aquellos que quieran contar sus historias y como no para las empresas que quieran proyectar generar sinergia en su equipo de trabajo y también para sus potenciales clientes nuevamente mil gracias y pues gracias también a ustedes por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video en YouTube y ya saben por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría nuevamente que tengan un maravilloso martes nos vemos el día de mañana con otro episodio del podcast en un segmento de marketing y pues nada nuevamente darle gracias a Ariel y gracias a todos un fuerte abrazo adiós y gracias a todos y gracias a todos